Acá estamos. En la mañana, por mensaje de texto o por audio, estamos ahí con vos. Acá estamos. Por audio, estamos ahí con vos. Desde el sur de Córdoba, FM 100.3, Radio Ciudad, de Coronel Moldés. En la mañana, estamos conectados. En la mañana, estamos conectados. En la mañana, estamos conectados. Por Canal 99, Molde y Cable Color, también en vivo. Y en este caso, con información, decíamos, dábamos cuenta estos días de lo que fue el lanzamiento de FUDEMO en Coronel Moldés. Y bueno, esta actividad sumamente interesante que se viene para el próximo fin de semana. Precisamente para el sábado. Por eso tenemos al presidente de FUDEMO aquí en los estudios. Sergio Villo, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, César? Bueno, buenos días para vos y para tu audiencia. Bueno, el gusto tenerte por acá. Bueno, desde el lanzamiento, finalmente, se llegó al lanzamiento de la Fundación para el Desarrollo Moldense, ¿no? Exactamente. Hace, bueno, un mes, si no mal, aproximadamente, realizamos el lanzamiento de FUDEMO. Es una institución, como ella lo ha explicado en otra oportunidad, sin fines de lucro, con distintos propósitos, distintas finalidades, objetivos que tenemos para cumplir con la Fundación. Y uno de ellos, quizás uno de los más importantes que vamos a realizar en este semestre, este foro, este primer foro regional agroindustrial. Exactamente. Bueno, un foro regional agroindustrial que propone una serie de alternativas, ¿no? Exactamente. La idea de este foro, como la hemos planteado, es tratar de acercar las visiones de los más altos académicos del país en nuestra localidad. Y esto hace que nuestra localidad esté presente en los grandes debates de estas construcciones de la nueva coyuntura económica y política que tenemos en un contexto bastante complicado. Tal cual. Digamos, con alguna crisis política de por medio, con la economía ahí tastabillando. Así que decidimos, con este foro, aportar un granito de arena al debate, a esa construcción del futuro, como lo llamamos, con un disertante de categoría, como lo es Carlos Melconian. Bien. Ese es el aporte junto a un grupo de trabajo y de propuestas que habrá el próximo sábado, ¿no? Exactamente. Va a participar, bueno, Carlos Melconian en este caso. Después va a estar licenciado en Economía Gustavo Rodríguez, la ciudad de Río Cuarto, que va a hablar un poco de las tecnologías aplicables al agro, ACTECH. Va a estar Espacio FADA también, que es Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, con algunos índices e indicadores que realmente esta fundación trabaja con mucha investigación que pueda aportar datos para los productores y para las empresas, no solamente de moldes, sino también de la región sur. La verdad que son índices que siempre habrán que hablar, ¿no? Los que propone FADA mensualmente, ¿no? Exacto, exacto. Sí, analiza, digamos, datos importantes. La carga tributaria, lo que absorbe el Estado en impuestos a la producción, no solamente de cereal, sino de toda la actividad, digamos, agrícola, ganadera, las cadenas agroindustriales, y hace un aporte importante y puede ser información sumamente importante para los productores y para nuestras industrias. En el caso de Melcoñán, ¿qué abordará? ¿Algún tema específico o será abierto? Mira, casualmente tuve una comunicación telefónica con él ayer por la tarde, y va a ser una agenda amplia, de actualidad, por supuesto, económica, política, de las perspectivas también hacia adelante de nuestra economía, que, bueno, estamos transitando un camino sinuoso en ese sentido. Así que, bueno, va a traer un poco de claridad y entender ciertas medidas que se están tomando y cuáles son las perspectivas. No es menor que hoy Carlos Melcoñán representa a la IERAL, que es el Instituto de Investigaciones Económicas que tiene Fundación Mediterránea en Córdoba. Fundación Mediterránea nuclea a las 34 empresas más importantes del país, por no haberte alguna, ARCOR, AGD, ROGIO, son empresas que prácticamente multinacionales. Estas personas con su equipo asesora a esas empresas, a esta Fundación Mediterránea, y por supuesto que tiene información de primera mano. Y es importante, César, también rescatar que estas personas, o en este caso Carlos, es una persona que es solicitado hoy por distintos partidos, por distintos grupos económicos, recorre hoy los pasillos de todos los medios de comunicación más importantes del país, y tenerlo acá en nuestra localidad, por supuesto que es algo muy positivo y muy bueno, porque no solamente que vamos a traer a una persona de primer nivel nacional, sino que también esto posiciona a la ciudad de Coronel Moldes en la región, que es lo que buscamos también con Fundación FUDEMO. Abrir el debate sobre estos temas que realmente son relevantes en un momento tan clave de la economía argentina, ¿no? Con problemas políticos, económicos, que se están planteando hoy por hoy, ¿no? Por supuesto, a ver, es un poco también entender la idiosincrasia. Nosotros, ¿por qué hablamos de agro y hablamos de industria? ¿Por qué es nuestra idiosincrasia local? Nosotros tenemos industrias importantes, tenemos productores agropecuarios que son importantes, el sur hace un aporte muy grande a la economía provincial y por lo tanto la economía provincial a la economía nacional, por lo tanto es un poco adentrarse en ese debate y formar parte de esos debates que hoy representan un cambio de época. Siempre hablamos de épocas de cambio. Sin duda. Y la época de cambio es un poco fina y pequeña. Cuando hablamos de un cambio de época, hablamos de un cambio de contexto. Hablamos de un cierre de ciclo, hablamos de cierres de ciclos y comienzos de otros. Y en una Argentina en la cual hablamos siempre y decimos que es momento de realizar ciertas acciones que nunca se realizan. Y yo creo que hemos llegado a un contexto que tenemos que realizarlas. Por lo tanto, este debate es aportar a esa discusión y por supuesto, como siempre digo, y no me voy a cansar de repetirlo, es posicionar a nuestra ciudad como una ciudad líder en la región, por supuesto, entendiendo que Río Cuarto tiene un posicionamiento especial, pero que nosotros, como una de las ciudades más importantes del departamento, poder tomar ese rol de discusión y de debate que incluya nuestra idiosincrasia. Tal cual. Que el agro, la industria, todo lo que es la cadena agroindustrial, la producción, que eso ayude y genera trabajo en nuestra ciudad y demás. Sergio, esto es abierto a productores, empresarios de moldes, pero también de la región, ¿no? Exactamente. En este caso no lo hicimos abierto a toda la comunidad, quisimos que sea exclusivo de los productores agropecuarios y de nuestras empresas locales, cadenas agroindustriales, no solamente de la localidad, sino de la región. Van a participar productores de la región, nos hemos comunicado con empresas importantes también de la región que van a participar, que van a venir. Dejame decirte, César, que hay una muy buena aceptación de todas las personas, todas las empresas, todos los productores que hemos invitado y realmente ven con buenos ojos y entienden y comparten esta visión de que podemos ser un lugar de debate. Además, debate es de mucha actualidad, ¿no? De lo concreto, de lo que nos pasa hoy. Y saber lo que se puede venir, ¿no? Por supuesto. Siempre tratamos de hablar del largo plazo. Hoy hablar del largo plazo en Argentina es complicado, por lo menos por el momento, en las cuestiones económicas. Y como que el largo plazo son cinco días. Cinco días. O sea, por una semana pueden cambiar muchas cosas. Y más, por supuesto, con la crisis política que hoy está en el gobierno nacional, que por supuesto se impide cierta claridad en las políticas que aplica. Y que siempre, a ver, creo que siempre se busca por el mismo lado, la confrontación siempre por el lado del campo, de los trabajadores. Yo creo que hay que buscar cierto equilibrio en ese sentido y dejar un poco tranquilo el sector que más produce y que más genera. Y yo hablo, digo, del sur, que es lo que nos toca a nosotros como, quizás, como parte, digamos, de esta sociedad. O sea, ayer, bueno, se dieron a conocer últimas medidas del Banco Central y demás. ¿Qué importante será para el productor, para los empresarios de moldes, poder conocer, bueno, qué alcance pueden tener estas medidas, ¿no? Exactamente. Son medidas que, bueno, las he leído muy, muy, muy por arriba. No están muy claras. Pero, bueno, esperemos a ver qué pasa con el desarrollo de la semana. Y ya quedan tres días y vamos a tener, bueno, la palabra de este economista que puede dar cierta lucidez y ver si conviene o no también al productor, a las cadenas agroindustriales en este caso, bueno, aceptar ese tipo de medidas. Y también es importante esto, César, porque este economista o este tipo de personalidades son las que muchas veces influyen en las decisiones, en el rumbo que toma nuestro país. No es menor. Yo he hablado con algunos productores de algunas empresas y decían, ¿Va Melconian, va a Moldes? Preguntaban y yo decía, sí. Sí, sí. Va a Moldes porque realmente, bueno, es una persona muy solicitada que ni siquiera ha ido a la ciudad de Río Cuarto, sino que ha ido a Buenos Aires, Córdoba, las ciudades más importantes del país y lo vamos a tener este sábado en nuestra ciudad. Evidentemente que es importante y cuán importante es que, bueno, hay precandidatos ya presidenciales que en algunos casos lo están nombrando como posible ministro de Economía, de algunos potenciales candidatos que puede haber en las próximas presidenciales. Exacto. Mira, lo poco que yo he hablado con él, lo que se plantea desde su entorno y desde su equipo es poner a disposición un proyecto con 10 puntos que son necesarios independientemente del gobierno que, bueno, que le toque gobernar, va a la redundancia, desde el 2023, de medidas, de un paquete de medidas que son necesarias tomar. Que siempre decimos que se tienen que hacer, pero nunca se hicieron y, bueno, eso arrastra un poco la problemática económica que tenemos hoy y él plantea eso de forma apartidaria. Y, bueno, por supuesto, también esto, a ver, César, esto habla un poco también de la amplitud que nosotros tenemos como fundación local porque, y esto se lo quiero aclarar a todos, no siempre nuestra fundación va a coincidir directamente con los disertantes que podamos traer. El tema es el debate. El tema es el debate, el tema es traer las visiones de las personas más importantes del país, de las personas que influyen en las decisiones que, por supuesto, económicas, que son trascendentales para nuestro desarrollo, y vamos a tener cierta amplitud. Con algunos vamos a coincidir un poquito más, un poquito menos, pero la idea es que molde sea una plaza de debate que forme parte de esta nueva construcción, de esta coyuntura nueva, coyuntura económica, fundamentalmente, y sumar un granito de arena. Tal cual. Sergio, esto si bien lo del fin de semana, el foro está de alguna manera apuntado, bueno, a empresarios, a productores y demás, pero la idea de la fundación también es trabajar con actividades abiertas a la comunidad, ¿no? Exactamente. Tenemos distintos proyectos en la fundación. Uno de los proyectos, bueno, principales fue esto, este en el cual ya estamos encaminados y ya estamos a pocos días de concretarlo. Luego tenemos proyectos con primeras infancias, tenemos proyectos también con la economía circular, tenemos proyectos para trabajar en la formación de las capacidades, digamos, de los ciudadanos de nuestra localidad. Hay distintos proyectos para trabajar, pero bueno, nos hemos puesto el foco en algunos que creemos que son importantes para esta etapa. Bueno, habrá más detalles seguramente el sábado también, en otras acciones. El sábado vamos a plantear, bueno, hay una sorpresita para el sábado, donde vamos a plantear un proyecto futuro que queremos presentárselo a los productores agropecuarios que está relacionado y vinculado directamente con el agro, con las industrias, con nuestra idiosincrasia, con la cultura, con todo lo que compone la ciudadanía moldensa. Tal cual. ¿Cómo sería la actividad, diríamos, en cuanto a horario? ¿Cuál es el cronograma? Bien, hemos hecho una modificación, muy buena pregunta. Hemos hecho una modificación. Vamos a eso. Vamos a eso. Hemos hecho una modificación en el horario, era a las 11 horas, lo modificamos para las 12, 30 horas, dado que ciertos comerciantes nos han pedido por el tema de que cierran sus negocios a las 12, 30, 12, 12, 30. Por lo tanto, decidimos modificarlo para las 12, 30 horas y ahí se desarrollará la apertura del foro con las acreditaciones y, bueno, los espacios que hay de distintos economistas, de espacios FADA que van a participar. Perfecto. Bueno, Sergio, lo que decís es acotar a disposición. Desde ya nos veremos seguramente el sábado en el marco de todas estas actividades. Bueno, invitarlos a todos, aquellos que les ha llegado la invitación, recordarles el horario de las 12, 30 horas. De todas formas, vamos a estar comunicándonos con cada uno de ellos para informarles del cambio de horario. Y a la gente que esté atenta a las distintas actividades que vamos a realizar, esta es una primera gran actividad que posiciona a nuestra ciudad. Voy a estar pesado con eso, pero porque es real y porque es el espíritu que tenemos como fundación que es posicionar a nuestra localidad a través de sus industrias, a través de sus cadenas agroindustriales, a través de su gente. Moldes tiene un potencial muy grande que debemos aprovecharlo y esta fundación va a trabajar para eso. Tal cual, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, dialogábamos de esta manera con Sergio Viso, presidente de FUDEMO, de la Fundación para el Desarrollo Moldense, y esta propuesta de este foro que se plantea para el próximo sábado, sumamente interesante y de plena actualidad aquí en Coronel Molde. Seguimos en la mañana.